El Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, PNC, en el marco de la celebración de los 18 años de la institución, inauguró una galería fotográfica en las instalaciones de la Dirección General de la Entidad, ubicadas en la Zona 1 capitalina. La exposición cuenta con 200 imágenes que documentan la historia del cuerpo policial y está abierta al público desde hoy hasta el 20 de julio. El Cuerpo de Protección Civil fue instituido en 1997 según Decreto 11-97 del Congreso de la República cuando comenzó su despliegue en toda Guatemala con base en los Acuerdos de Paz. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.